Quedó definida la gran final de la FA Cup en Inglaterra, el torneo de fútbol más antiguo de la historia. Habrá nuevo campeón. Arsenal y Chelsea derrotaron en atractivos encuentros de semifinal al Manchester City y al Manchester United, respectivamente, logrando con esto pactar una final de poder a poder el próximo 1 de agosto en la capital inglesa. Los Gunners son los dueños y señores de esta competición con 13 finales ganadas desde que se empezó a jugar allá por el lejano 1871. Precisamente, esta es una muy buena oportunidad que tiene el Arsenal para despegarse del United, quien cuenta con 12 títulos. Da la casualidad que los dos equipos de Manchester quedaron eliminados este fin de semana, siendo el City el actual campeón de la FA Cup. En la primera semifinal, el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang no perdonó al City y les aplicó un doblete que fue suficiente para regalarle a los Gunners el pase a la final. Todo esto basado en el plan de Mikel Arteta, ex asistente de Pep Guardiola con los Citizens, quien por primera vez vence a su maestro. El City pierde su trono de la FA Cup y se obliga ahora a un único objetivo, los octavos de Champions contra el Real Madrid. El Arsenal, en cambio, completó su semana grande tras derrotar al Liverpool de club días atrás. Y Mikel Arteta, en medio año al cargo del club, se gana el derecho de disputar su primera final en el banquillo de Wembley. Mientras tanto, el Manchester United quedó tendido y goleado por los de Stamford Bridge en un partido donde David De Gea cometió errores gigantes en dos de los goles del Chelsea. Los Blues fueron superiores de principio a fin ante un inofensivo United que nunca logró meterse en el partido. Los Diablos Rojos deberán centrarse en la Premier para soñar con la Champions. Mientras, Lampard y Arteta se jugarán el primer título de su carrera en los banquillos.